Hola, ¿cómo están? Bueno, pues seguimos con el tema del reciclado, reciclado de botellas. En este video les traigo una botella grande. Ya hemos hecho ahí algunos trabajitos con botellas pequeñas de agua, de refresco. Bueno, ahora les traigo una grande, regularmente son botellas de jugo. Y pues bueno, lo que voy a hacer es un pequeño recogedor para darle otro uso a estas botellas que ya regularmente tiramos. Y pues bueno, es una manera de ahorrar, de crear cosas originales, de innovar y pues de darle un uso más a estas botellas que bien tienen su manguito. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar la botella. Como necesitamos cierta forma y se dificulta un poquito al tener la botella tan grande, lo primero es únicamente cortarla. Vamos a cortarla un poquito más adelante o de la mitad, más o menos. Primero, pueden hacerlo con un exacto, con un cuchillo, con lo que tengan a la mano. Ok, ya que tengo mi botella partida, esa es la parte que voy a desechar, esa es la parte que voy a utilizar, la que tiene el mango. Ahora sí, lo que hay que hacer es darle la forma del recogedor, que por lo regular, únicamente necesitamos esta parte para sostenerlo. Entonces también podemos desechar esto. Voy a marcar aquí donde voy a cortar, de esta forma para que me quede únicamente el manguito suelto. y aquí, esta parte de abajo. Bueno, ahora sí, más o menos tengo la forma. Ahora lo único que tengo que hacer es bajar más para que el frente quede totalmente al nivel, que es donde vamos a recoger la basurita. Entonces vamos a trazar una línea que venga de la parte superior, de la esquina superior, a la esquina inferior. Lo pueden hacer al tanteo o con regla, si quieren. y listo. Pues de esta forma tenemos ya lo que es un pequeño recogedor para la basura, la tierrita, el cabello, lo que ustedes quieran. Y lo sacamos en base a una botella de plástico grande. Entonces estamos reciclando, utilizando, ayudando a la economía, al medio ambiente y pues echando a volar la imaginación. Espero que les guste, que les funcione y nos seguimos viendo. Chao. Gracias. 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 Gracias.